¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Buenos días? Parece que estamos el día de hoy grabando lo de las carpas que ya se han retirado. Las carpas se han retirado, como pueden ver, han sacado todas sus cosas el día de hoy en la mañana. Un amigo me dijo que ha grabado temprano, venía a los periodistas a entrevistar a las personas y solamente queda una carpa nada más que está por ahí, que están recién sacándola. La gente, como ya fue lamentable a Castillo, parece que ya se están retirando. Es una pena amigos, no pude llegar a tiempo a grabar todo, pero bueno, me van a hacer un video de lo que han grabado cuando me estaban desempacando el día de hoy temprano. Estamos ya, este... ¿Cuánto estamos? ¿28? Estamos 29 de julio. Y aquí está la gente, han abierto fiestas el día de ayer también, como despedida de las carpas que han estado por acá. ¿Cuándo le han estado? ¿Ves eso? 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 Parece que han dejado acá un emblema, que ha sido parte de la fiesta. Es, este... Son unas flores blancas, parece que es. No sé qué será esto. Dice, seguridad privada en el Perú y en el mundo cumple una importante labor en servicio de las organizaciones de la sociedad. Estos son los seis mártires de la democracia, agentes de vigilia, privada, quienes nos dieron un gran ejemplo de humildad, vocación, sacrificio y valentía. En memoria de ellos tenemos que dignificar y humanizar a lo duro. Y acá abajo están los nombres de las personas. Guillermo Angulo Concha, Pedro Valdez de Baltasar, Antonio González Dávalos, Miguel Pariona González, Víctor Hugo Miranda y Víctor Rocazales. Como vemos, los de las carpas se han retirado el día de hoy, 29, como dijeron. Hasta ayer han estado haciendo una fiesta, ¿no? He tomado unas cuantas fotos nomás. Lamentablemente no he podido grabar lo temprano, hasta ha venido la prensa a revisar a las personas antes de retirarse. Una vez que ya lo cambran a Castillo, ya pues ellos, como dice, se retiran porque ya pues no tienen nada que hacer. Han cumplido su objetivo de apoyar a Castillo hasta las últimas. Dice, hace 21 años, seis agentes de vigilancia privada martes de la democracia. Pedieron la vida en el fiel cumplimiento a sus funciones y siendo de Banco de la Nación. 28 de julio de los mil, es muy lamentable que casi nadie lo recuerde. Después de 200 años como república, la diferencia, marginación y discriminación siguen presentes en muchas personas y organizaciones. Bueno, no sé de qué estarán hablando aquí. Creo que son los marteles que han muerto, no sé. Se referirán a eso. Dicen que hoy día va a haber un pasacalles hoy día, por acá en Centro de Lima. Vamos a estar atentos a filmar si es que encontramos algo de filmación. Vemos, este, solamente queda una carpa que han dejado por allá. Es la única, ya que más temprano han desocupado todo. Ahí vemos la única carpa que queda. Ahí está la gente de los de las carpas, están todavía conversando, antes de retirarse. Ahí estaban los baños que eran de los que sé que estaban quedando. Acá habían bastantes carpas anteriormente y han dejado... Acá hay parece una antorcha exiquita. Por allá también hay unas dos carpas que han quedado. Que bueno, pues es lo poquito que queda. Y el parque ha vuelto a ser un parque público de nuevo. Ya los de las carpas ya no están por aquí. Solo por allá, ¿no? Es la única carpa que han quedado. Bueno, amigos y amigas. Es todo lo que les puedo transmitir. Ya que ya llegó un poco tarde. Pero hay un cambio que lo ha grabado más temprano. Y entonces me voy a pasar el video para mostrarles a ustedes cómo ha sido el día de hoy la despedida de los de la carpa de Quiero Castillo. Que se han quedado acá desde hace dos meses más o menos. Con la intención de ayudar a Castillo para que se respeten los votos. Y él ingrese proclamado como presidente. Y esperar hasta que es juramente como presidente electo que lo ha hecho el día de ayer. Que también le he grabado. La tele le voy a transmitir también eso. Hoy ha sido lo de Ayacucho que también voy a transmitirlo un resumen pequeño. Ya que ha sido privado no hemos podido grabarlo. Solamente los periodistas profesionales. Mañana va a ser la parada. Que lamentablemente no va a ser privado tampoco. Va a ser privado también. La gente no va a poder ir. Es una pena. Otro año más sin parada militar. En cada lo de Provincia se han celebrado normal. Ayer ha habido también bastante fiesta. En Cajamarca, en Acuso, Cuno, Cusco. En la selva también han celebrado bastante el dicho de julio. Y como podemos ver solo han dejado este emblema, ¿no? Y se han estado retirando toditos los de la carpa de Pedro Castillo. Los de Keiko creo que todavía se siguen quedando por lo que me están contando. Y bueno, me sorprende, ¿no? Porque yo pensé que los de Keiko se iban a ir primero. Pero los de Castillo se han retirado. Yo supongo que es por lo que ya, como les dice, Pedro Castillo ya es presidente electo. Ya juramentó ayer. Y bueno, pues ya, pues los de las carpas dicen ya hemos cumplido nuestra misión. Y ya nos estamos retirando, ¿no? Feliz. Aunque de algo se ve el sacrificio que han hecho. Aunque la gente un poco agresiva también no dejaba nunca filmar acá. Cerraban, ponían plástico para que la gente no se acerque. Pero bueno. Bueno, pues hoy día estamos 29 de julio. Y ya, pues, quería mostrar que las carpas ya, hoy día de hoy, ya se han retirado. Ya ha vuelto a ser un parque normal. Y nos estamos viendo. Más tarde es que va a haber un desfile, dicen por acá. No sé, en Pasacayo. Bueno, vamos a estar atentos a eso. Aquí estamos en Palmena, en Abancay. Si les ha gustado, compartan el video con un me gusta. Que en mi página pueden seguir en Apoya a Pedro Castillo. Y este... Fuego Natural. Siempre estoy publicando cosas de todo lo que es política. Espírense mucho. Y nos estamos viendo en el Pasacalle que va a haber el día de hoy. Ayer también creo que ha habido Parasea de Keiko. Y Pasacalle también ha habido también ayer. Pero bueno. Ayer no me ha gustado enterar. Y lo tengo, así que me lo he perdido. Pero bueno, amigos. No llegué a tiempo a ver. Me hubiera gustado, la verdad. Hablar con uno de los de Perú libre antes de que se fuera. Pero lamentablemente he llegado a tiempo. Ha sido temprano que se han retirado. Espero les haya gustado, amigos. Y ya pues he grabado lo que he podido. Como vemos, ya los de Castillo ya se retiraron el día de hoy. Y bueno, pues esperemos que este gobierno de Pedro Castillo sea bueno. Y no hay excepciones. Que no sea comunista, que no vaya a haber nada de pobreza, como dijeron algunos. Ya estoy informándoles más adelante de Pedro Castillo y cómo le va a ir a Keiko. Si es que se va a la cárcel o no. Dicen que se va a reunir con Castillo. Quiere hablar con él. Por eso no sé. Tanto que le perjudicó. Vamos a ver. No sé si Castillo le ayudará. No sé ustedes qué opinan. Bueno. Estoy publicándoles el video de otros amigos que han grabado cuando todavía estaban acá las carpas. Desempacando para transmitirles cómo ha sido todo el día de hoy 29. Que tengan un buen día y nos estamos viendo. Cuídense.